hola papurris como están espero que estén muy bien bueno amigos en este vídeo y como es el título del vídeo les voy a enseñar a cómo ser vendido de free fire como ser verificado o socio de garena free fire para tener los beneficios de los diamantes gratis y todo eso pues amigos se abrieron convocatorias porque sabe que eso es por temporadas para ser vendido de garena free fire es decir para ser verificado y tener todos los privilegios diamantes gratis las incubadoras todo eso no lo dan gratis usted ya más o menos saben de qué se trata no como no me parece que este chico sea muy listo como ser verificado de garena free fire pues amigos entran a la página oficial de garena free fire como ven arriba vamos a sacar el pincel como en arriba es una página verificada no no es ningún pato ningún vendido tonto que está haciendo espano algo así no amigos en instagram entran a garena free fire e u región e u y van a buscar esta imagen que está acá abajo donde está aquí miren esta que está aquí la va a señalar ven aquí están abriendo convocatorias para ser verificado y lo mejor es que es fácil solamente están pidiendo 10 mil seguidores como ven en pantalla 10 mil algo muy fácil de conseguir en cualquier red social youtube facebook en tick tock bueno las más conocidas 10 mil seguidores yo por tic toc tengo 30 mil podría calificar por ahí pero me metí por youtube la verdad que hiciera también meterme por por tick tock por si no hace también una me meto en otra pero bueno ya me metí con youtube no creo que no me va a registrar dos veces pero bueno ahí está 10 mil seguidores y pues nada amigos está bastante fácil 10 mil 10 mil apenas y vas a poder meterte como ven aquí en los comentarios ahí dejan un link que es este que está aquí pero desde el celular no lo deja abrir pues no me deja copiarlo en pocas palabras entonces desde un pc entran a ese link lo copian y entran y llenan un formulario que pues prácticamente te piden captura de pantalla de tu perfil de free fire de tu canal de youtube de bueno todo eso voy a entrar desde el pc ya mismo y te muestro cómo es el formulario bueno ya que desde el celular como les dije no deja abrirlo no lo sé rick parece falso bueno amigos este es el formulario el famoso formulario de arena free fire como ven abre desde el pc una cuenta de google tienen que entrar con su cuenta de google cualquiera y aquí dice bueno aquí está el formulario está en inglés aquí está el correo electrónico aquí pone su correo electrónico si está vinculado con pues con su cuenta de free fire o cualquiera que sea personal que ustedes estén revisando aquí están los términos y condiciones que más hay por aquí aceptan los términos vamos a aceptar los siguiente bueno aquí toca poner un correo electrónico a pausarlo a ver pongo cualquiera y aquí empiezan a pedir datos no empiezan a pedir datos tu nombre fecha de nacimiento aquí están a pedir que subas un documento de identidad desde ese mayor de 18 años eso sí me parece que te había claro al principio el vídeo la cosa es real hijo país la lenguaje el nombre de tu canal en este caso youtube o facebook aquí el url y aquí copias la url si es ticto pues lo mismo no tu nombre de ticto como sales y la url que plataforma subes youtube facebook twitter boya ticto instagram trobo o otro ya ven como ven hay varias opciones y pues aquí te piden captura de tu perfil de free fire y de de piden discord y listo o sea son datos básicos y si tienes suerte pues te van a aceptar listo así es el formulario que está digamos en este momento por garena free fire así que mucha suerte y espero que quedes llenando de formulario verdad yo no sé si quede porque últimamente anda muy exigentes pero si están pidiendo apenas 10 mil seguidores es por algo no así que vamos a ver cómo nos va les comento vamos a ver más adelante si quede o no quede chao chao y